¿Listos para la moda sin fama? Que bueno, hoy tenemos un super programa porque nuestra invitada es una chica que está estudiando diseño de modas es asesora de imagen, estudia fotografía y además es fashion blogger La industria de la moda ha crecido montones los actores también han nacido unos nacen, otros mueren, unos vienen, otros van pero desde que la revolución digital creó, por ejemplo, los teléfonos digitales la gente empezó a tomarse fotos, a publicar sus looks los fashion bloggers se convirtieron en los grandes actores de la moda cuando regresemos de la pausa vamos a hablar un poquito y a conocer esta fashion blogger que además es super particular, super linda así que vamos a hablar con ella no se despeden, ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Algunas veces acertados, otras no tanto pero lo que sí es un hecho es que los fashion bloggers se han convertido en los grandes actores de la moda o sea, promocionando marcas, mostrándonos sus looks y mostrándonos un lado más, diría, humano de la moda misma hace muchos años, hace 10 años más o menos empezaron a tener presencia en redes sociales a través de sus celulares y hoy, siendo la primera invitada fashion blogger en mi programa después de todos los programas que hemos hecho tenemos a Daniela Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por venir, por atender nuestra invitación y bueno, ¿cómo te sentís siendo la primera fashion blogger que viene a la moda sin fame? Bueno, me siento muy halagada y muy feliz muy bien, muchas gracias por la invitación me parece demasiado linda, en serio No, no, gracias a vos y verás que desde hace días yo tenía como la intención de abordar el tema porque, bueno, como decía ahora hay algo que definitivamente cambió la escena de la moda y fue precisamente el nacimiento de los fashion bloggers hace más de 10 años, ¿verdad? Sí, claro Vos, Dani, bueno, me habías comentado que sos asesora de imagen estudiaste fotografía cosa que evidentemente son como puntos a favor, digamos en cuanto al trabajo que haces pero, ¿quién es Daniela Morelli? Bueno, yo me considero como una persona que siempre busca sus defectos y toma de sus defectos para hacer algo que la haga mejor entonces, claro, yo vi todo eso que no me gustaba de mí y lo utilicé para darme algo que me ayudara en mi futuro que puede ser fashion blogger como te comenté, yo no soy la típica fashion blogger entonces eso me ayuda como a destacar de todas las más Sí, ser un poco, digamos, diferente en tu propuesta ¿Por qué convertirte en un fashion blogger? O sea, fue lo que un día dijiste quiero ser fashion blogger porque tengo un discurso que decirle a la gente ¿Cómo fue? Bueno, realmente yo estudiaba medicina y le hice como uy, quiero descansar, voy a tomar los viernes y voy a empezar a ser blogger de belleza yo creo que fue algo que me ayudó a descubrir mucho que era lo que realmente yo quería como estudiar y todo eso porque uno suele tomar la decisión muy apurada y yo, ay, mi familia toda es de medicina, quiero medicina Ah, ¿en serio? Sí, entonces dije como, no, o sea, voy a estudiar también medicina y eso me ayudó a decir como, ¿por qué yo le estoy tomando este tiempo que podría tomar a estudiar medicina para mi blog? Entonces yo fui creciendo y dije como, no, yo debería probar diseño y fue donde tomé la decisión de pasarme Ok, que súper, o sea, ¿y cómo lo tomaron tus papás eso? ¿No era como un poco ahí un balde de agua encima? No, de hecho, mi mamá sí fue como, qué raro, pero mi papá, él dijo como desde pequeña a usted le ha gustado el diseño, yo siempre la voy a apoyar y usted tiene que estudiar lo que usted realmente la ame sino usted va a ser otro profesional más, sin pasión ni nada entonces sí me apoyaron bastante en el cambio de carrera y es súper, súper bien saber que no lo apoyan así Claro, no, no, yo creo que al final siempre y las historias que hemos contado por acá son siempre en ese sentido ahora el apoyo de los papás son súper importantes para, digamos, cimentar el trabajo que uno quiere hacer y realmente lo que ama hacer Dani, bueno, comentabas ahora ciertamente no sos una fashion blogger como la que conocemos el mundo de la moda hoy y especialmente de fotografía ahora que, digamos, es en Instagram que es donde se congrega todo esto todas parecen tener vidas perfectas, millonarias viajan por el mundo, comen en los mejores restaurantes ¿qué tenías que decir al respecto? Bueno, yo creo que ese lado del fashion blogger o de los bloggers en sí es muy feo porque la gente suele caer como a fingir todo hay gente que hasta ni siquiera su propio contenido lo roba de internet y yo como, o sea, es mostrar una persona que no existe y al final uno llegar a la casa de uno y decir como esta no soy yo y la gente nunca va a conocer quién es yo de verdad entonces yo creo como que a pesar de que uno tenga el contenido perfecto uno debería darle a entender como al público oye, yo no soy perfecto sino uno si yo no fuera blogger y yo veo a gente así que solo como en lugares caros, solo viaja yo diría como, ah DC, que fea mi vida que yo no voy a ninguno de esos lugares no voy a tener nunca éxito y no porque realmente hasta las personas más famosas tienen como momentos feos momentos feos exacto, entonces yo digo como que uno tiene que tener un balance si uno puede tener todas las oportunidades de viajar y todo eso pero tiene que mostrar que usted también es una persona porque si no se deshumaniza al ser blogger claro, claro, claro y bueno, eso es una de las cosas que me gusta de vos que yo siento que después de leer tu blog y demás tenés como un discurso que contar y bueno, me has comentado también que intentas a través de tu blog llevar un mensaje para todas las mujeres que son talla plus, por ejemplo me has contado que las etiquetas no te gustan pero yo creo que hay muchas mujeres en Costa Rica especialmente que pueden verse reflejadas en vos, ¿no? sí, claro, o sea, yo comencé mi blog como para un proceso de aceptación a mí mismo porque claro, el salir uno de las fotos y ser como yo misma la blogger y no usar modelos es exponerme mucho al público a que la gente me vea como y mucha gente me decía como ay, pero ese tipo de ropa no se le veía a todas y yo como, yo quiero usarla no tengo por qué hacerle caso a lo que usted me dice si yo me siento bien, yo creo que puedo pero claro, o sea, al inicio a mí me daba demasiada pena no sabía cómo puse a ver las fotos ¿quién te tomaba las fotos? ¿vos misma o alguien? me las tomaba mi sobrina ¿en serio? sí, mi sobrina como de 10 años luego ya trabajé con un amigo y me metí a clases de modelaje como para irme abriendo más y ya empecé a contratar a dar una fotógrafa ya seria y yo creo que ya ya duró como ni una hora en tomarme las fotos porque ya se me quitó la foto claro, claro eso es cierto es un poco de entrenamiento estamos hablando con Daniela Morelli una fashion blogger que decidió utilizar su blog para autoaceptarse y además emitir un mensaje también de aceptación para las demás chicas ¿pensás que tu blog es para... ¿quién lo lee? ¿chico o chicas? ¿te has dado cuenta? sí, lo lee todo tipo de personas de verdad desde hasta mamás que me ponen mensajes muy bonitos hasta chicos hasta chicas todo o sea me ha parecido que ha tenido muy buen alcance porque exacto es lo que yo trato como no enfocarme solo en una persona sino en el amor propio sí y como el aceptarse uno mismo no llega de un día a otro sino es todo un proceso todo un proceso sí, exacto es un proceso que uno tiene que comenzar y va a haber días que uno dice como ay no no me soporto no quiero nada no me gusta nada como se me ve pero uno ya por eso no tiene que dejarse caer en sus pensamientos sino más bien seguir adelante y retomar porque yo todos los días no me siento ay no me siento bien no me veo bien no me gustan mis fotos no me... yo como ay ¿qué es esa la que sale en las fotos? pero yo creo que de eso se trata de ir en ese proceso de aceptarse a uno mismo para ya lograr porque al final quien más se tiene a uno mismo es uno mismo claro claro sí, sí al final sí entiendo al final somos nosotros mismos los que quedamos con nosotros mismos eso es un poco un trabalenguas pero es cierto Dani hay la gente efectivamente y los fashion bloggers en particular han utilizado pues las redes sociales Instagram en particular para para hacer digamos todo lo que sea de su alcance para tener seguidores y hacerla incluso hasta comprarlos ¿no? me llama mucho la atención las fotos que he visto tuyas donde salís un poquito ahí en vestido de baño eso ropa interior sí las dos ok ¿por qué haces esto? o sea lo haces porque pensás que vas a generar más engagement con la gente o lo haces por alguna otra razón bueno porque a la hora de uno mostrarse tan desnudo de ambos sentidos la gente se conecta más con uno porque ve que yo soy un humano que yo no soy perfecta y que no soy la típica blogger entonces yo lo hago por ese sentido porque me ayuda tanto a mí como aprender a aceptarme como soy y no tener miedo de mostrar mostrarme a mí mostrarme al mundo porque al final aunque uno diga no me importa lo que dice la gente uno siempre le importa un poco me ayuda a los dos y bueno claro a la gente le gusta en el sentido de que se siente empoderada y ellos mismos como les dan ganas de empezar en ese en ese trabajo además de sí mismo muy complicado pero sí vale la pena ok sí sí y me comentabas ahora que que digamos te funciona mucho y recibís mucho amor de la gente digamos en los comentarios y demás los influenciadores de moda y los fashion bloggers han estado en una evolución constante desde que nacieron hace más de 10 años antes yo pensaba que un fashion blogger tenía que tener un blog y saber de moda para hablar de eso hoy parece que las reglas han cambiado vos cómo lo vivís digamos desde tu perspectiva incluso y te mueves alrededor de muchos fashion bloggers también cómo pensás que está evolucionando eso en Costa Rica bueno yo creo que usualmente bueno ahorita actualmente si alguien crea un blog es para expresarse a sí mismo entonces claro uno debería tener un poco de formación para conocer sobre el tema pero lo están enfocando más a mi perspectiva de cómo se ve algo bueno siempre va a haber defectos en ese sentido pero yo creo que está más abierto porque cada día bueno existen nuevos blogs aquí en Costa Rica yo veo nuevos cada segundo sí sí eso ha nacido y además a veces uno piensa que realmente la gente genera perfiles y blogs con la intención de que lo inviten a todos los eventos ¿no? o sea es una locura no y claro cuando va a hacer un evento tiene una lista y van escogiendo dependiendo del contenido eso es lo que la gente no sabe no es solo por los seguidores sino es por qué tan bueno es su contenido y qué tanto va a dar alcance va a conseguir pero yo creo que si uno quiere hacerlo y en serio le apasiona debería hacerlo porque le apasiona y luego complementar esa pasión con un poco de estudio y así y no solo hacerlo por ay me van a regalar cosas porque no o sea eso nunca pasa yo creo estoy de acuerdo con vos yo creo que si queremos que los fashion bloggers en Costa Rica digamos no hablemos de lo que se pasa en el mundo pero si queremos que los fashion bloggers contribuyan con la industria emergente que tenemos en este momento en el país deberían de tener algún fundamento o sea yo he visto y se los digo gente es loquísimo he visto gente que se abre perfiles y empieza a hacer recomendaciones de moda y no saben nada de moda y lo que recomienda uno lo lee y dice pero what the fuck que está pasando ahora porque dicen estas cosas si es totalmente al revés es un poco como llamar la atención entonces creo que estoy de acuerdo con vos es importante que haya como un estudio previo o al menos prepararse para ser un poco más consecuente con el contenido si claro yo he visto que abren solo para para que los los inviten a eventos o que les den cosas gratis o me preguntan como vos hiciste para que esta marca te enviara tal cosa y yo como uno no debería preocuparse en eso uno cuando está haciendo un blog debería preocuparse en crear buen contenido en instruirse sobre el tema y ya van a ir apareciendo las cosas y ser auténtico para mí creo que ser auténtico en los contenidos ya sean fotos o tener un blog es súper importante yo odio la gente que finge tener o ser alguien que no es ¿verdad? Dani hemos hablado de todo pero no le hemos dicho a la gente cómo se llama tu blog mi blog se llama Red Velvet Couture el Couture viene porque yo estuve en intercambio en Francia entonces fue una etapa que me marcó mucho y lo he decidido en francés y el Red Velvet me gustó el nombre no lo que como es por ahí vi que estabas sintiendo una cosa en Instagram para ver si le cambiabas el nombre sí, de hecho es que yo estuve en moda entonces estamos en un seminario en marketing y mi blog se llama Red Velvet Couture pero mi Instagram se llama Daniela Morelli yo dije cómo se sentirán más conectados hacia mí el público y se siente más conectados con mi nombre porque cuando ya escuchan mi nombre Daniela Morelli sabe quién soy y cuando escuchan mi blog es como de quién es eso es cierto porque yo también tengo un blog hace muchos años que se llama Cool Addiction y lo saqué lo hice cuando estaba en la universidad y nunca imaginé digamos que se iba a presentar semejantes oportunidades digamos para un blog y bueno mi Instagram se llama Johnny Morelli entonces si tienes razón yo creo que deberías cambiarlo además me gusta mucho tu nombre y apellido ¿te gustó el cafecito Dani? sí está súper bien una especialidad de la casa Dani bien hablábamos hemos hablado un montón de cosas y me encanta me encanta de verdad haberte recibido y me encanta que seas tan de verdad auténtica yo creo que como decía ahora estos son factores que van a marcar un poco la diferencia entre el presente y el futuro de los bloggers vos que pensás o sea ahora decíamos nacen bloggers a cada minuto pero pero también se mueren te das cuenta que ser fashion blogger no es fácil o sea requiere de un gran trabajo y de constancia y como decíamos ahora ser una persona que tenga un contenido sólido y que sepa de lo que está hablando ¿cuál pensás que es el futuro de los bloggers en Costa Rica por ejemplo vos que ya tienes dos años de tener tu blog ¿qué has sentido? ¿cuál ha sido la evolución y para dónde vamos? bueno yo creo que la gente va a empezar a usar más Instagram como la plataforma oficial del blog no tanto la página porque o incluso videos porque la gente quiere cosas más interactivas no quiere leer tanto eso es muy feo pero entre más interactivo sea algo la gente prefiere como YouTube es una buena plataforma o no sé podría ser como interactivo el blog y todo porque si se va perdiendo como las ganas de leer de la gente es muy feo pero es la verdad no todo el mundo se sienta a leer un blog así sino lo que ven son como las fotos leen algo y ya sí 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 eso es cierto entonces si leen más en Instagram como si uno comparte alguna no sé motivación o uno escribe algo lindo en el pie de la foto lo leen más pero si ya es el blog blog es muy poco que la gente ya como muy comprometida la gente sí comprometida se va a meter a leer no todo Dani ahora bueno precisamente hablando de fashion bloggers pues la moda es súper importante para nosotros vos cómo cómo te vestís tenés marcas que te visten decís algo cuál es tu discurso cuando te vestís tenés alguno bueno la diseñadora aquí de Costa Rica que más ha trabajado conmigo en ese sentido ha sido Maripasiad algo que es una chica que salió de la creativa entonces bueno ella siempre bueno yo la amo es demasiado linda ella siempre me ha diseñado para mí a mi medida si yo quiero hacer algún cambio al diseño ella me lo permite que eso es algo muy difícil para un diseñador y bueno hasta todas las ideas que yo le doy ella las hace como a mí me gustan si me gusta brillante ella lo hace para el bride ella me hizo como una camisa con la bandera y todo que chiva que chiva me contabas ahora que tenías dificultades porque no muchos diseñadores no es difícil en diseño nacional que uno encuentre algo que le quede bien pero si hay opciones son muy bonitas pero no 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 me hacen sentir el 100% bien vos estás estudiando diseño moda a pesar de que se está perdiendo en la moda es algo que falta mucho en costar no hay marcas que se especialicen en vestidos de novia y son diseños que a uno lo hacen sentir muy bien trabajarías para chicas talla plus sí por qué no por decirlo así la gente cuando diseña piensa como que ellas no se casan ellas no van a fiestas no hay un montón que les encantaría tener su vestido así hermoso entonces para mí no hubiera problema y la otra sería como sacar una marca más comercial claro y aquí primero en Costa Rica porque yo siempre he pensado eso si uno quiere ser un buen diseñador uno tiene que empezar en su país y luego expandirse entonces sí yo creo que me gustaría sacar una marca pero esa marca sí me gustaría que sea diversa como que cause controversia donde hasta me encantaría que mis modelos fueran drag queens porque yo los amo entonces ese es mi sueño super 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 vos que visualizas en tu blog a donde te ves digamos el próximo año quieres seguir manejando contenido en el mismo sentido quieres avanzar a otras plataformas bueno a mí me gustaría avanzar a youtube pero creo que todavía no estoy lista para eso si sigo bueno si me visualizo en instagram y en mi blog solo que creo que mezclaría más el contenido en mi blog como de moda y de motivación porque es algo que he metido bueno hice un post hace poco sobre como amarse a una misma si ahí lo leí y ese la gente le gustó mucho mucho más que los de moda yo preferiría como mezclar en vez de solo dejar uno si eso me gusta dani algún mensaje para las chicas y los chicos que nos están viendo y bueno que quieren ser fashion bloggers que le dirías yo creo que si alguien quiere ser blogger bueno es proponérselo que de verdad le apasione y bueno no importa nada no importa ni el peso ni la estatura nada si uno en serio le apasiona uno lo va a lograr entonces es algo más de que no ser tan comercial sino más por pasión al principio cuando uno comienza un blog es más por pasión porque no va a llegar a ninguna marquita es decir te voy a dar esto gratis es porque en serio bueno yo cuando me comencé a mí en serio me gustaba hacer blogger entonces yo lo hice más por eso que por buscar conseguir algo gratis yo ni siquiera sabía que eso pasaba si 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 yo ni siquiera en cambio hay gente que ahora viene solo con eso con eso su fin bueno al principio viene buscando eso y por eso no tienen éxito claro porque bueno uno debería enfocarse en lo que realmente le gusta y si es bueno en eso o sea va a tener éxito si si al final es lo que hablábamos ahora yo creo que el éxito de un fashion blogger es ser auténtico y manejar un contenido consecuente verdad o sea fingir o sea realmente a la gente que le gusta fingir y esto no 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 tiene mucho futuro o sea yo creo que la gente la misma gente que te lee se da cuenta quién sos vos en realidad si exacto o sea yo he visto como que roban imágenes de internet y después yo la encuentro en internet y yo como de verdad y como no o sea eso es uno cree que no se van a dar cuenta pero el internet es tan amplio que y uno le llega la información tan rápido que uno se da cuenta cuando algo no es auténtico entonces si uno quiere tener éxito tiene que tener pasión tiene que ser auténtico y tiene que trabajar duro porque tener un blog no es nada fácil no es nada fácil bueno Dani muchísimas gracias por habernos acompañado hoy lo pasé divino y bueno te conocí más porque realmente nos hemos encontrado en un par de eventos y bueno ahora ya ya puedo decir que soy amigo tuyo ay no más bien muchísimas gracias por la invitación y me encantó compartir con vos gracias gracias nos estamos viendo por ahí entonces hasta luego amigos nos vemos en el siguiente programa